Uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus es el turismo y por ello los hoteles en la capital del estado han cerrado temporalmente. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas restrictivas para la movilidad de las personas, el 60% de los hoteles en Jalapa cerró temporalmente, entre ellos algunos moteles que decidieron suspender sus servicios. Los hoteles que aún se mantienen operando tienen una ocupación promedio del 2 al 3%. Estoy hablando que al día de hoy, esta semana también va a ser un poco más, han estado cerrando paulatinamente, pero estamos estimando ahorita el cierre en un 60% de los compañeros. Igual las plataformas han estado, algunas plataformas de reserva han estado cerrando sus actividades. El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de Jalapa aclaró que a pesar de esta medida se mantienen los empleos y salarios de los trabajadores durante el mes de abril. Vamos a mantener la plantilla definitivamente, la plantilla laboral, al menos en los hoteles, que es el sector que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, definitivamente se va a tener hasta el 30 de abril, como es el mandato, teniéndola nosotros absorbiendo las nóminas de manera usual. Sin embargo, reconoció que después de esa fecha, analizarán qué medidas se deberán tomar si continúa la emergencia sanitaria. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.